A Martínez que era un central de tus gustos, ¿no? De piernita dura. El negro Martínez, te acuerdo de él. Sí, claro que sí. Le pegaba sabroso, ¿no? Sí, mentira. Y hablando de jugarle lo que era Nacho Ambreza en el tiro libre. Sí, también una fantástica pegada, mucha potencia. Qué cuerpo tengo. Ya hay pocos jugadores que manejen ese tipo de golpeo, de empeine con potencia. Se ha perdido un poquito esa costumbre. Leo en el centro, al manchón penal. ¡Chino! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Contense él! ¡Tienes el fútbol en tus manos! El centro de Leo es preciso y cuando se acababa la primera mitad, aparece César el chino Huerta. Mete el frentazo, la pelota pica y se va para adentro. Uno a uno, acaban de empatar los Pumas. Gol por México, gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica a jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, empataron los Pumas Russo. Mira lo que provoca Paco una pérdida en la salida, ¿no? Perdieron la pelota en la salida, los tomaron mal parados. Con un área muy cargada, estaba toda la ofensiva de Pumas cargando el área. Y el centro de Leo Suárez es muy preciso, es flotadito a la espalda de la línea defensiva. Entra el chino Huerta con todo y mete el frentazo. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX.